¿Qué tienes? ¿Pasó algo con Nicolás? No, solo que se le empezó a caer el cabello. Sabía que en algún momento iba a suceder, pero aún así no puede dejar de impresionarme. ¿Cómo te diste cuenta? Fue él. Él lo notó. ¿Cómo lo tomó? Bastante bien. Hasta podría decir que mucho mejor que yo. Vete a descansar. Por cierto, estuvo aquí mi mamá y no es necesario que la mandes a abogar por ti. Nuestros problemas los resolvemos nosotros. Ay, yo no mandé a nadie. A ver, mi amor, haz lo que te pedí por el bien de la familia, todo arreglado. Imponiéndote, no vamos a resolver nada. Lo siento, pero no voy a cambiar de parecer. No quiero que sigas teniendo contacto con Pedro. Pues yo también lo siento porque voy a seguir actuando conforme lo que me dicta mi conciencia. Bueno, no sé si ya la viste, Brandon, pero la última película de Woody Allen está buenísima. ¿Ah, sí? Si quieres, vamos a verla. Sí, vamos, ¿no? Sí, sí, me encantaría. Son muy divertidas, ¿no? Sí. ¿Quién es ella? Es Elena, mi hermana. Ah. Está guapa. Debiste haberte casado conmigo, No, no con ella. No.